El duende me dijo que sea su novia ¿Qué está haciendo Ceci? ¿Qué le pasa? ¿Con quién está hablando? Se ve extraña, pero parece que está peleando con alguien o discute con alguien ¿Y no? ¿Con quién? Voy a ver, ¿se vea qué me acerco? Ya, me voy Ceci, ¿qué estás haciendo? El duende dice que sea su novia y yo no quiero ¿Dónde está el duende? Aquí al lado mío, ¿no lo ves? No, no lo veo No, dice que sí, si no te va a pedir que tú seas el novio también No, yo no quiero ser el novio, el duende No, mira que ahí está, ahí viene por ti, te va a besar, te va a besar No, 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 ven, vámonos, ven, vente conmigo, ven, no Él no me deja irse aquí, mira que no puedo Tía, se dio cuenta que esa es la tumba del Drácula Parece que está abierta Al llegar al lugar vimos que la tumba de Drácula estaba abierta ¿Tú crees que Drácula se escapó de su tumba? Papá, oculta la leyenda que dentro de ese bosque sale la cueva de Iron Man Uy, mi hijita, yo lo quiero conocer Ay, no papá, tengo mucho miedo, pero vamos ¡Iron Man! ¡Iron Man! Papá, mire que Iron Man ya salió y lo va a atrapar a usted Encontramos a la princesa de Pocoyo jugando ¿Y si te diste cuenta que están jugando muchos niños? Sí, Ceci, mira, ¿y si jugamos con ellos? No, Jonathan, porque no te das cuenta que solo hay una niña Ay, pero ¿quién será esa niña? Yo sé quién es, Jonathan ¿Quién? Es la princesa de Pocoyo No puede ser, vamos a decirle a Pocoyo entonces, vamos ¡Vamos! ¿Y si te diste cuenta que la princesa se fue? Sí, mira, ve, subió ¡Ah! Y se está yendo donde Pocoyo Sí, se dio cuenta que le íbamos a avisar ¿Y si será que encontramos el mapa? Yo creo que no, Jonathan, Dora ya lo va a detener No, yo no creo, porque Dora está por allá, mira, ve, allá está buscando Y también lo está buscando Sí Entonces yo creo que se perdió en todo este lugar, ¿y dónde lo vamos a encontrar aquí? No sé, vamos a buscar por ahí el mapa, vamos, vamos, vamos ¡Vada, por aquí está el mapa! Aquí está el mapa Sácalo, sácalo por aquí, Dora ¡Todo lo ven! Sí, sí, mira, todos los árboles están bonitos No, Jonathan, detente ¿Por qué? Ese árbol no está bonito No, sí está bonito Ah, ya lo vi, mira Sí, Jonathan, yo creo que ahí están todos los fantasmas ¿Los fantasmas? Sí No, Jonathan, no hablamos porque puede ser muy peligroso Es el único árbol que está en una flor muy extraña Sí, mira, porque parece una casa Sí, Jonathan, mejor vámonos ¿Y si nos quedamos a investigar? ¿Y si nos hacen algo? Entonces mejor vámonos Oye, hermano, ¿te diste cuenta que está Dora la exploradora? Sí, hermano, mira que está con Go, Diego, Go Y mi hermana, hermano, vamos a saludarlo ¡Hola! Diego, déjanos jugar contigo Mira, Diego, que sí ¡Y si nos告ra! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! 23